Buenas, buenos días, muchas gracias Flavio por la presentación y por las flores. Pues sí, soy saxofonista originario de la ciudad de Guadalajara, pero tengo como unos 10 años que me mudé a la ciudad de México a foguearme, a trabajar, a estudiar y a desarrollarme como músico, como persona. Entonces, a lo largo de estos años he tenido la oportunidad de adquirir mucha experiencia como experiencia profesional y experiencia también de estudio. Yo soy, por decirlo así, autodidacta, o sea, he tomado bastantes clases particulares, bastantes cursos, he aprendido mucho de discos, de preguntarle a los colegas las inquietudes. No cursé alguna carrera musical, entonces, pues creo que como que mi desarrollo de estudio ha sido pues muy particular, o sea, de todos modos siempre todas las personas al final interpretamos la música como una cosa personal, aunque haya programas de estudio y aunque haya como caminos a seguir, pues al final es una interpretación personal y quería compartirles un poco de lo que he estado experimentando y viendo últimamente. Y justamente últimamente con esta cosa de la pandemia desde que empezó, pues antes tocaba yo mucho, así mucho, mucho, unas 3, 4, 5 veces a la semana y me la pasaba pues estudiando temas originales, aprendiendo repertorio y pues ahora eso se ha, pues se ha diezmado bastante y ahora tenemos mucho tiempo, bueno yo en lo particular y bastantes colegas tenemos mucho tiempo con nuestros instrumentos y con nuestra música, entonces eso me ha llevado a ciertas reflexiones que pues que les quiero compartir y un poquito el tema, el tema que quisiera hablar hoy es este, se titula como el auto acompañamiento para los instrumentos melódicos como desarrollo integral de la música y de la improvisación, no sé si hay, si son todos, este, de todos los instrumentos ¿verdad? bueno esto está pensado como para instrumentos melódicos porque como saben este, pues existen como roles dentro de la música, dentro de los ensambles que cumplimos, entonces pues me he fijado que los saxofonistas, los instrumentos melódicos, luego tenemos una visión muy limitada de la música, de las canciones que tocamos, porque por los roles que cumplimos ¿no? este, en el jazz o en la música, así cuando, cuando existe un instrumento melódico, pues casi siempre la labor, la labor del instrumento melódico es pues tocar las melodías, sea cantante, sea competistas saxofonistas, también a veces acompañar un saxofonista, luego acompaña al cantante o o si tocamos en una big band, pues tocamos una línea de armonía como si fuéramos un dedo de un pianista nada más ¿no? entonces este, pues existe como información que nos lleva a estudiar este, la música de una cierta manera ¿no? como el bajista estudia cosas específicas, como el el guitarrista o el pianista, los instrumentos armónicos estudian cosas específicas, o el baterista que estudia cosas específicas, pues nosotros también, igual espero que le sirva también a los otros instrumentos que no son instrumentos melódicos. y bueno, entrando en materia, pues les quiero contar un poco cómo, cómo empiezo yo a trabajar las, las canciones, los temas, los estándares que me aprendo, que tengo que este, que tengo que tocar, entonces pues vamos por pasos, pues primero que nada trato de, de siempre transcribir el tema de una versión que me guste ¿no? este, siento que es este, pues más directo el aprendizaje, la línea de aprendizaje, que si, que si lo leemos ¿no? que si leemos el real book o cualquier este PDF que esté ahí en internet, entonces trato de, de buscar una versión donde se escuche claro el tema, luego hay, hay versiones, en el jazz pasa mucho que hay versiones donde el melodista como que cita un poquito el tema y luego, luego se lanza a solear, a improvisar, y trato de, no escoger esas, esas versiones porque no, no tienen como tan claro el tema ¿no? prefiero, versiones de cantantes o, 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 o de instrumentos melódicos pues más, pues que toquen el tema ¿no? como para poder saber cuál es la melodía en sí y luego toco el bajo ¿no? trato de sacar el bajo, este, puede ser transcribirlo tal cual, la línea de bajo o, 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 una como simplificación del mismo, quiero, quiero dar unos ejemplos de esto, voy a, voy a trabajar con una, con una pieza que se llama Tune Up, de Miles Davis, este, algunos la conocerán, este, si no, pues ahí la, la buscan luego, se llama Tune Up, de Miles Davis, hay algunas versiones con Sonny Rollins, este, una rola muy chida. Entonces la, la, la melodía, la voy a tocar una vuelta que es cortita, es algo así ¿no? Esa es la pura melodía ¿no? Y luego, obviamente, eso lo saqué de, de una versión que existe ¿no? Entonces, pues ya me aprendí la melodía, lo que tengamos que hacer, el proceso que tengamos que hacer, este, ya sea cantarlo primero muchas veces, escucharlo un montón de veces y luego irle poniendo, irle poniendo los dedos al instrumento y, 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 y tocarlo ¿no? Y luego lo mismo con el bajo ¿no? En este caso, pues, después de transcribir el bajo, trato de hacer las puras tónicas, una vuelta o varias vueltas hasta que me quede claro. Entonces, el puro bajo sería como... Y ese sería el puro bajo. Y luego lo que se me hace interesante, es empezar a unir los elementos que, que voy encontrando ¿no? Empiezo a hacer como versiones, vueltas, de, de, los dos elementos, tratando de unirlos ¿no? En este caso, trato de tocar el tema agudo y el, y el, y el, en un registro agudo de mi instrumento, o sea, cual sea el instrumento que, que toquemos, y el bajo, por separado, este, en un registro bajo para que se distingan y se diferencien las, los dos elementos ¿no? Entonces, quedaría algo así, la unión de los dos elementos ¿no? Y ya como que va, va, va sonando. Algo, ¿no? Algo, ¿no? Algo como, como más elaborado. Como les decía, esto es, esto es un trabajo que, que, que estoy haciendo yo como, como saxofonista, por, por darme cuenta de las limitaciones de mi instrumento ¿no? Todos los instrumentos diferentes tenemos, pues, ciertas características que nos hacen tener, o limitaciones, o, o virtudes ¿no? A mí me sorprende mucho, pues, casi siempre los pianistas o los guitarristas son mejores músicos, siento, porque, porque cuando ellos abordan una canción, una pieza, ven todos los elementos de una vez ¿no? O sea, ya tocan la melodía, ya tocan el bajo por ahí, ya tocan unas, unas, unas notas acompañantes, entonces ya ven como un, un, una cosa integral de la música ¿no? Bueno, siento que, que los instrumentos melódicos, pues, tenemos disasociadas esas partes ¿no? Bueno, tocamos la melodía y como no podemos acompañarnos, como estamos acostumbrados a que nos acompañe un piano o una guitarra, pues, ya no, 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 no vemos muchas veces como, como, qué relación tiene la melodía con la armonía ¿no? Y luego ya, bueno, ya tocamos la melodía. Y luego vamos a tocar la, 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 la sección de los solos, digamos, y este, vemos la, vemos la armonía como una cosa muy extraña ¿no? Hacemos ejercicios, pues, de arpegios, de escalas, sobre la, la, sobre la pieza que estamos tocando, que son obviamente, pues, el ABC y son, este, son fundamentales, pero, pero, eh, pero siento que, que estamos todavía viéndolo disasociadamente ¿no? Entonces, por eso es que estoy, yo como instrumento melódico, pues, trabajando así de esta manera ¿no? Entonces, este ejemplo que di, es este, repito, es un, una como versión de un bajo con, con, con la melodía de esta pieza en particular ¿no? Lo hago, primero rubato, es decir, sin tiempo, como para tomarme la calma y la paciencia de, de, de tocar el bajo más la melodía al mismo tiempo, y que me suene como algo ¿no? Igual a los instrumentos armónicos, pues, a lo mejor le serviría hacerlo, como no hacerlo como en bloques de acordes ¿no? sino como tener los elementos separados como para darles el peso suficiente que tienen cada uno de estos elementos. Entonces, luego veo como el, el, el bajo, como digamos que como la tierra, como la raíz, y el, el, la melodía como el elemento más alto, como digamos, no sé, la atmósfera de la tierra ¿no? Este, viendo, tomando una analogía como del, del globo terráqueo así ¿no? Entonces, digamos que la tierra y la, la atmósfera es este, la, la, el bajo y la melodía. Entonces, la armonía la concibo como pues todo lo que ocurre en medio del, 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 la tierra y, y el cielo ¿no? Digamos, por, por visualizarlo de alguna manera. Entonces luego trato de rellenar armónicamente estos dos elementos, ¿no? Entonces voy buscando notas que complementen el rijo y la melodía. Entonces con la misma calma y paciencia del otro ejemplo, pues voy buscando estas notas, ¿no? Como voy a decir. Entonces esto, pues ya me suena como a un, digamos, como a un estudio sobre la pieza, ¿no? Todavía no estoy improvisando, pero ya siento que ya me estoy acompañando la pieza, ¿no? Ya no es nada más el... Sino que ya tengo más elementos para completar mi versión, ¿no? Mi versión sola de esta pieza de estudio, ¿no? Entonces para completar esta... como para rellenar estos elementos que existen entre la melodía y el bajo, pues existen muchas maneras de acercarse, ¿no? Una cosa es tocando como arpegios, como esto que dice... La otra manera es, pues, tocar la escala correspondiente de cada acorde entre el bajo y la melodía, ¿no? La otra manera es, pues, tocar la escala correspondiente de cada acorde entre el bajo y la melodía y el bajo. La otra manera es, pues, tocar la escala correspondiente de cada acorde entre el bajo y la melodía y el bajo. La otra manera es, pues, tocar la escala correspondiente entre el bajo y la melodía y el bajo. La melodía y el bajo, pero ya tengo más opciones, ¿no? Ya ahora tengo las escalas correspondientes de cada acorde con el contexto de la melodía, que es, pues, lo más importante para mí. Esto lo hago así porque luego me ha pasado a mí y he visto a muchos colegas y es muy común de que vamos a... Y en el jazz, ¿no? Es como que vamos a tocar una canción y ya estamos bien alegres tocando la melodía y luego sección de solos y nos arrancamos a tocar los recursos que tenemos, las escalas, los arpegios, las instituciones. Y luego ya no tienen nada que ver con la melodía, ¿no? O sea, se vuelve como un muestrario, un compendio de nuestros recursos de improvisación. Y luego ya en el mismo set tocamos a continuación una balada y ya tocamos la melodía, Body and Soul, no sé, alguna sección de solos y otra vez de arriba para abajo las escalas, los arpegios, compendio de recursos de improvisación que tenemos, ¿no? Y entonces, pues, como son nuestros recursos, nuestro lenguaje, pues, se parecen a la canción pasada. Y luego otra canción, es una canción rápida y ya tocamos el tema, sección de solos y otra vez el compendio de escalas, arpegios y recursos que tenemos. Entonces, todos los solos de la canción latina, de la balada y de la canción rápida y de la funky, todos nuestros solos suenan igual, ¿no? Hasta lo mismo. Y entonces, pues, eso me parece como, pues, una, este, pues, aprovechar la oportunidad de la canción, la oportunidad que nos da la canción que estamos tocando, ¿no? O sea, es, por algo, por algo es una, por algo son piezas, este, magníficas y bonitas y por algo están grabadas un montón de veces y a todos nos gustan porque, pues, porque son grandiosas, ¿no? Entonces, estamos, cuando nos arrancamos de improvisar así con recursos nada más, estamos, siento que desaprovechando la oportunidad que nos da la canción de hacer un solo basado en esas bellas melodías, ¿no? Entonces, esta manera de estudiar y de, 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 sí, de, de, como de acercarse a las canciones que uno se va aprendiendo, me parecen como que, pues, como que exaltan, exaltan la, la importancia y la belleza de las melodías, ¿no? Si se fijan, lo que, lo que hice, lo que hice, pues, siempre estuve tocando la melodía, ¿no? Tanto en la versión de arpegios como en la versión de escalas, ¿no? Voy a tocar la melodía una vez más, como para que quede, por si no, los que no están familiarizados con esta canción, ¿no? Entonces, va otra vez la versión de arpegios Entonces, va otra vez la versión de arpegios En la versión de escala, ¿no? En la versión de escala, ¿no? Ya suena algo, pues, a mí me suena ya un poquito como, pues, chido, se me hace como que ya suena, suena algo interesante Pero, pues, no es nada, nada extraño, nada, nada fuera de la melodía, ¿no? Entonces, me ha, me ha parecido muy, pues, muy, muy, muy padre verlas Últimamente tocando solo, como les digo, pues, siento que no estoy solo Siento que, siento que me acompaño a mí mismo, ¿no? Y de esta manera, pues, me doy cuenta de los, me doy cuenta de los diferentes roles De los otros instrumentos para poder interactuar con ellos con mayor, mayor, este, fluidez Otra cosa que me parece muy, este, muy importante Es, este, bueno, más que importante, muy, muy llamativo para mí Es, este, el acompañamiento rítmico que hay como entre, entre Cuando alguien está soleando Toda la información rítmica que hay entre el, el guitarrista, el pianista Y la tarola, la tarola del, del baterista, ¿no? Como que siento que, siento que son, este, como, como lugares, así, spots rítmicos muy interesantes Y he visto, eh, compartiendo con, con mis amigos bateristas o, o pianistas Así que, he visto cómo, cómo estudian, cómo estudian estos elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, depende del estilo, obviamente Pero, en el jazz, en el swing, así, normal Pues, se agarran haciendo, se agarran haciendo, este, con metrónomo estudian Y empiezan a, como, hacer juegos rítmicos entre, entre la síncopa y entre la, 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 como los beats Es, como, arriba del beat, como, afuera del beat y en el beat, ¿no? Voy a poner un metrónomo por aquí Digamos que este metrónomo, ¿sí se escucha por ahí? ¿O, los tres? ¿Se escucha el metrónomo? No sé nada Sí, chido Este Digamos que este metrónomo indicaría el, el, el dos y el cuatro, ¿no? Como se acostumbra a, a estudiar luego las, las pieces de jazz Entonces Como que voy a tratar de, con las, alguna nota que pueden ser las tónicas de la canción O, o cualquier otra Voy a tratar de, de, sí, como de Sí, como de, de, hacer lo que haría un, un pianista acompañando un solista o la parola del baterista, ¿no? Que, como les digo, como que juegan entre la, 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 la síncopa y la tierra del tiempo, ¿no? O sea, ya como Un, dos, ah, 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 ah ¡Gracias! Como golpes muy cortitos, muy percutidos, digamos. Imaginándonos que hay alguien tocando, soleando octavos, corcheas así desmesuradas, ¿no? Como podría ser un solista y yo un acompañamiento rítmico, ¿no? Nada más, con notas, si quiero o si no quiero, nada más con alguna sola nota, pero la onda es como pensarnos a nosotros mismos como percusionistas, ¿no? Entonces, llevar cualquiera que sea nuestro instrumento a los otros panoramas de los otros instrumentos, ¿no? Una vez más. En este ejemplo, traté de seguir tocando la melodía, ¿no? Pero ya con estos elementos rítmicos. Entonces, después de que... Bueno, obviamente esto es como una simplificación, así como para poder pasar rápido. Les quería contar como rápidamente el proceso que yo tengo para aprender y desarrollar las canciones que me aprendo. Pero obviamente, pues, toma tiempo, ¿no? Y paciencia. Entonces, este... Después que hice esto, me interesa hacer como alguna versión. Ahorita todavía no estoy viendo nada de improvisación fuera de la melodía, ¿no? Todos los elementos que tengo son melodía, bajo, escalas que corresponden a la armonía de la canción. Los arpegios que corresponden a la armonía de la canción. Y ritmo. Ritmo básico en el estilo que estoy tocando, que en esta canción, pues, en particular de jazz, es como swing, ¿no? Como un swing ahí medio. No hay nada afuera, no hay nada misterioso. Es solamente, pues, la canción, ¿no? Entonces, después de que ya como que... Pues... Hice todos estos pasos. Saqué la melodía, saqué el bajo. Saqué las escalas correspondientes. Los arpegios del acorde correspondiente. Y algunas ideas rítmicas, pues, trato de hacer una versión con todo esto, ¿no? Que, pues, más o menos sería como algo así. A ver, espérame. A ver, me tengo como agua. Va. A ver, me tengo como agua. A ver, me tengo como agua. Y ya parece como un solito, parece como algo más sofisticado, ¿no? En realidad no es nada más sofisticado que la melodía con los elementos que harían otros instrumentos, pero en un solo instrumento, ¿no? Y puedo estar dándole vueltas y vueltas y vueltas y es muy fresco y muy, como que muy... Pues, pues, siento que es inagotable, ¿no? Pues, siento que es inagotable, ¿no? Puedo estar, este... Encontrando maneras diferentes con esos de tocar que suene diferente con esos poquitos elementos que estoy repasando, ¿no? Entonces, pues, pues, esto para mí ha sido como de gran ayuda últimamente y, pues, es lo que les quería más o menos compartir. Este, no sé si tienen hasta aquí alguna duda, inquietud, como que me fue muy rápido y no sé si me hizo sentido, pero si tienen algún comentario, adelante. Muchas gracias, gracias. Pues, yo creo que sí va a haber un montón de preguntas, así que ya saben, la dinámica, hay que subir la mano virtual y se va asignando, pues, ya un orden. Y en ese orden se irán abriendo los micrófonos para que cada quien haga una pregunta. Así que, pues, por favor, a partir de este momento podemos estar solicitando que se nos dé la palabra para hacer una pregunta. Muchas gracias y hay que abrir... Ah, ya está, listo. Doctor Alonso, tiene levantada la mano también. Muchas gracias, Flavio. Oye, Diego, muchísimas gracias. Nos estás compartiendo cosas bien puntuales. Pues, voy a ser respetuoso para estar lo menos posible aquí y que los chavos puedan compartir sus dudas contigo. Te tengo yo una pregunta. Tú viniste con Agustín Bernal a Querétaro a dar una clase maestra hace como unos seis años, siete años más o menos. No, no me acuerdo. No sé si eras tú. Tú has tocado con Agustín Bernal. Sí, estuve una temporada tocando con él hace, pues, sí, hace como ocho años. Tuvimos como varios años girando. Pero no te acuerdas si estuviste en Querétaro, pues, es que te tengo una pregunta a raíz de eso, pero quiero saber que seas tú, porque igual me vas a decir, no, no era yo. Pero Agustín era yo. Agustín venía con un chavo muy jovencito, que yo creo que eras tú. Sí, entonces, en algún momento, con el saxofón, sí, claro, sí. Entonces, en algún momento te preguntamos que dónde estudiaste y tú nos dijiste que en ningún lado, que con el YouTube, de alguna manera, con los tutoriales, fuiste aprendiendo a sonar el saxofón y tocar las notas del jazz y todo esto. No sé, no sé, entonces no sé si eras tú o no eras tú. Bueno, pues, sí, porque, bueno, yo creo que sí, porque coinciden muchos elementos, pero, bueno, más que tutoriales así, pues, me he acercado a las personas, a personas que me gusta cómo tocan, ¿no? Entonces, he tomado clases como, pues, o sea, sé de armonía, sé de, ahora mismo, ahora mismo que estoy dando clases particulares, pero también estoy tomando, ¿no?, clases de arreglo. Siempre he estado como interesado en, pues, desde chico, de hecho, desde muy chico, con el maestro Juan Alzate, tomé un par de cursos que hacían acá en la Riviera de Chapala, en Ajijic. Sí, entonces, pues, como tal, no he estado en una, como institución musical, pero, pues, siempre he estado muy curioso, muy, muy, muy al tiro de las personas que dan clases y las personas que me gusta cómo tocan, siempre me he acercado a, pues, aprender de ellas, ¿no? Sí, y es que, discúlpame, porque tiene años que doy ese ejemplo de ti, ¿sí? De que digo, bueno, pues, es que hay gente que tiene tal talento que de pronto, pues, no necesita propiamente estar en una institución y todo, sino que se acerca con quien, con quien tiene. Yo me había quedado muy clavado en lo del YouTube, te habías dicho algo de los tutoriales de YouTube, pero, bueno, pues, felicitarte, o sea, tienes un talento realmente excepcional, ¿sí? Y me retiro, porque yo quiero que, ya está por ahí Martín con alguna pregunta, estaremos aquí disfrutando todo tu conocimiento. Muchísimas gracias. Gracias. Hola, hola Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oye, primero que nada, muchísimas gracias, ¿no? Por la información que nos haces llegar de primera mano. Yo tengo algunas preguntas. Una, sí son como muy puntuales en los temas que nos acabas de decir. También estaba observando los recursos que utilizabas, ¿no? Ya con el contexto rítmico, lo que yo siempre he tenido duda es en el fraseo, ¿no? En el fraseo de swing, de jazz. Primero que nada, los tresillos, ¿no? O sea, ya sabemos como que las corcheas van, hacen todas en offbeat, pero yo siempre que me encuentro en un tresillo, ya sea para leer o que quiero tocar sobre improvisar, sobre la improvisación, no sé si el tresillo se articula de cierta forma o se liga todo el tresillo y de ahí comienzas como a retomar tu articulación con respecto a las corcheas. ¿El tresillo como figura rítmica o más bien como te refieres al fraseo este del swing que luego dicen que es como tresillado? No, más bien me refiero a justamente un tresillo, ¿no? La fórmula rítmica, por así decirlo. Pues, creo que no entiendo muy bien tu pregunta, o sea, del... Sí, me das de cuenta que tienes un pasaje que son, no sé, cuatro corcheas, después un tresillo y después otras cuatro corcheas, ¿no? De las notas que sean. ¿Este tresillo, cómo sería la forma correcta de articularlo? Porque las corcheas no tengo como que tanta duda, pero los tresillos yo siempre los ligo, pero no sé si está bien. Si está bien. Pues, yo creo que depende mucho del estilo que estés tocando, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el ejemplo que estuve dando, este... Que es como un tiempo de swing lento. Sí, yo también ligaría, como ligaría, ligaría la articulación como para llegar a las corcheas. Lo importante de la articulación que hay que comprender, creo que más que como que encontrar la fórmula de articular, como encontrar una fórmula que nos ayude a articular todo, pues, siento que es... Depende siempre del contexto, del lenguaje que estamos abordando, ¿no? O sea, si estamos tocando... Si estamos tocando, por ejemplo, algo latino, con clave y así, yo creo que, por ejemplo, casi toda la articulación es más destacada, ¿no? No tan ligada, ¿no? Como... Como que esto fue como... Me estaba imaginando así como una conga tocando. Con clave y así. Y por haber escuchado... Por haber escuchado... Pues, mucha música, a mí ya me hace como la referencia de que tengo que articular, ¿no? Si es algo latino. Pero si es algo con swing, pues, más ligado y acentuado, sin tanta lengua, ¿no? Pero, pues sí, como te digo, más que una fórmula, pues, hay que... O sea, hay que ver qué es lo que quieres... Tocarlo. Qué es lo que quieres tocar y qué es lo que... O sea, puntualmente sobre qué estilo, sobre qué... Concepto o canción quieres encontrar articulación, ¿no? Ok. Creo que... Creo que la cosa de, pues, transcribir e imitar los... A los grandes... A las grandes figuras que existen, pues, es lo que nos va a hacer... Como ponernos en sus zapatos, o sea, sonar a la par de... Soni Rawlings o algo así, es lo que nos va a hacer, este... Pues, apegarnos más a ese estilo, ¿no? A esa articulación. Al sonido. Claro. Ajá. Sí. Y, bueno, nada más dos preguntas más. Precisamente con esto que dices de transcribir, me he dado cuenta que muchas veces tendemos a las corcheas como swinguiarlas de una manera un poco extraña, como dices tú, pensando como en otras y yo, pero escuchando, por ejemplo, a Dexter Gordon o a John Coltrane, me he dado cuenta que ellos tocan las corcheas muy parejas, así en valor, ¿no? Simplemente es como el acento el que está dando todo el swing. Y, bueno, no sé si esa concepción esté bien. Y la tercera pregunta sería, ¿cómo estudiar? Estoy estudiando ahorita lo que son overtones, pero me falta llegar al séptimo parcial y al octavo parcial, que serían los últimos dos armónicos, pero ya no los llego, o sea, me cuesta un montón. Entonces, no sé si hay alguna manera de estudiar, de pensar cómo estudiar para llegar a estos últimos intervalos, o, bueno, decirlo de esa manera, por decirlo de esa manera. Claro. Con respecto a lo de la articulación de los octavos, como te dije, pues hay muchos estilos, ¿no? Inclusive en el swing, en el jazz, pues dependiendo del instrumentista, la verdad que hay, pues como dices, Dexter Gordon, pues tocaba, y más en los últimos años, tocaba como bien para atrás, como si tuviera, bueno, creo que estaba borracho. Pero, pues así, como todo arrastrado y Coltrane mismo, hay, o sea, hay épocas que tocaba, que tocaba todo, pues todo ligado realmente, ¿no? No metía la lengua para nada, como que no tuviera lengua así. Entonces, pero existen convenios musicales, este, como estilísticos, dependiendo del, por ejemplo, una gran escuela para la articulación, es este, pues la Big Band, ¿no? Porque tienes una línea de cinco, de cinco instrumentos que tienen que sonar a uno, ¿no? Claro. Entonces, eso es muy importante, eso es muy, este, muy, muy como, pues importante, y muy como fructífero en la onda de estudiar articulación, ¿no? Tocar con gente y hacer un convenio de articulación. Ok. Porque luego uno estudiando solo, este, pues hace lo que puede, ¿no? Y eso va a ser lo que uno puede, se convierte luego en una maña, y luego las mañas, es muy difícil salir de un hábito muy arraigado, ¿no? Entonces. Así es. Recomiendo juntarte con otras personas a estudiar, no sé, o sea, escalas, o solos de alguien, o estudios de alguien, o secciones de Big Band, y que traten todos de tocar, este, pues con la misma articulación, ¿no? Hay unos ejercicios muy chidos para estudiar como, por ejemplo, escalas, que es, este, estudiar escalas, pero ir acentuando, en la Big Band, en el jazz se usa mucho ir acentuando los, como los, el dos y el cuatro, ¿no? Que eso lo puedes hacer con la articulación de da, o sea, con la lengua, como la articulación, pero más suave, o con el puro acento, ¿no? Como, digamos, algo así, ¿no? Voy a tocar primero una escala ligada completamente, y con los octavos parejitos, ¿no? Ahora, esa misma escala, igual con los octavos parejitos, pero acentuando los dos y los cuatro de cada, de cada, de cada, pues sí, de la escala. Eso está, este, eso está siendo ligado completamente, no tengo lengua, pero, pues, ya se escucha, a mí, la misma figura que ya empieza, empieza a tener un poquito de swing, ¿no? Es solamente acentuado, ¿no? Ahora luego le meto la lengua, ¿no? La lengua como suave, articulación, digamos, como articulado, pero tenuto, y acentuado también. Y luego la otra manera de estudiarlo, es haciendo, siendo atresillado, pero sin articular, ¿no? Y sin acentuar. Ok. Ahora, eso mismo, pero con la articulación, ¿no? Ok. Y ahora, articulado, acentuado, y atresillado, ¿no? Entonces, esta manera como de estudiar las escalas, digamos, que te va dando como, pues, una confianza técnica, ¿no? Que al momento de tú estar tocando, pues, la música que estás tocando, puedes hacer ya decisiones estéticas, pero ya con un, con un, este, respaldo, pues, técnico, ¿no? Claro. Eso es lo que te quería decir. Muy bien. Quiero, quiero hacer una pregunta, Diego. Yo, pues, digo, ya lo hablábamos hace rato que tú te formaste principalmente escuchando, ¿no? Y yo siempre trato así, hincapié en la importancia de conocer el lenguaje, porque siempre que hablamos de jazz y, sobre todo, cuando tratamos de enseñarlo, hay como mucha ambigüedad en el concepto, ¿no? De repente, algunas personas tienen una idea de lo que es y otras tienen otra y, y eso tiene que ver, pues, con lo que hemos escuchado, ¿sí? Al final, nuestro concepto de realidad se basa en lo que, en lo que hemos conocido hasta ese momento y, hablando de jazz, yo me doy cuenta que hay, pues, muchísimas maneras de tocar las cosas, ¿no? Y cuando se trata de encontrar como una regla, pues, te das cuenta que siempre vas a encontrar luego otro ejemplo que a lo mejor contradice esa regla y demás, ¿no? Bueno, al punto al que quiero ir es que me gustaría saber cómo fue esa experiencia en tu caso, cómo aprendiste la tradición y cómo empezaste a desarrollarlo ya como un método o como una, como disciplina de estar asimilando el lenguaje, ¿no? Que creo que, pues, muchas veces una vida no nos alcanza para profundizar así como en toda la historia, ¿no? O digamos, o por lo menos en cien años de historia que es a lo que podemos acceder, ¿no? Me gustaría que nos compartieras cómo fue en tu caso eso, ¿no? Cómo has profundizado en, pues, en los diferentes tipos de lenguaje que se han desarrollado de acuerdo a las épocas y demás. Sí, pues, yo creo que es fundamental hacerle caso al gusto de uno, ¿no? Al principio, o sea, yo me acuerdo que mi acercamiento al jazz fue realmente el instrumento, pues, es como un instrumento icónico del jazz y luego, luego, buscando referencias del saxofón me encontré con el jazz y una de mis hermanas me regaló un disco de Coltrane, ¿no? John Coltrane del Giant Steps que me alucinó, ¿no? Y me gustaba muchísimo escucharlo cuando, pues, tenía, no sé, 15 años escuchaba bastante y luego, buscando más música, pues, me encontré con Sonny Rollins, ¿no? Y no podía escuchar a Sonny Rollins, no me gustaba, o sea, todo bien, pero no me, no me enganchaba con tanta facilidad como me enganchaba a John Coltrane, ¿no? A John Coltrane podía poner el disco así, en repeat, todo el día, haciendo todo y a Sonny Rollins, ¿no? Entonces, años después fue que Sonny Rollins me entró, ¿no? O sea, logré conectar con lo que hacía él y ahora, después, fue que me gustó mucho, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental, o sea, pues, hacerle caso al gusto que va teniendo cada uno, ¿no? Por ejemplo, como, subgéneros o estilos dentro del jazz que existen, pues, tratar de escucharlos todos, tratar de escuchar referencias históricas, pero obviamente estudiar, bueno, los que están en una escuela, pues, tienen que hacer tarea y tienen que como cumplir un programa y todo, pero, bueno, a la par, siempre existe como el ímpetu personal, el desarrollo personal, entonces, por ejemplo, me he encontrado con amigos que están estudiando y dicen, no, pues, es que yo como baterista, todo lo que, estudiar la tradición y tengo que estudiar a Max Roach, ¿no? Pero a mí lo que me gusta es Dave Wickhole, ¿no? Me gusta el fusión y me gusta así el, como el, como el, este, esta vena del jazz que es más rockera y más moderna, bueno, pues, nunca va a encontrar y el jazz tradicional le parece aburrido, ¿no? O sea, igual le gusta, igual le encuentra como, como, pues, elementos, pues, dignos de estudio, pero realmente la conexión que va a tener mi amigo va a ser con todo este estilo de fusión y eso, ¿no? En mi caso fue al revés, ¿no? En mi caso, pues, estudié, empecé a escuchar jazz y me gustó mucho el jazz tradicional, bueno, como el hard bob y los jazz messengers, Coltrane, Joe Henderson, son como todo el movimiento de los 50, así el movimiento, pues, afroamericano de los 50, 60, hasta la fecha es como mi mayor, mi mayor, este, pues, gusto dentro del jazz, ¿no? Pero hay cosas que nunca me han gustado tanto, ¿no? O sea, y sé que las tengo que estudiar, sobre todo ya en el plan laboral que dices, bueno, voy a tocar este, pues, voy a tocar con un cantante que es, este, homenaje a, a Sinatra, ¿no? Bueno, me gusta mucho Sinatra, pero no me gusta tanto Sinatra como, como me gusta Coltrane, entonces, bueno, voy a acercarme porque uno como músico tiene que, y más en un plan laboral, pues, tiene que tener la capacidad de, de ponerse en modo camaleón y, 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 pero sí recomiendo mucho que le hagan caso al, al gusto que tengan, ¿no? que su gusto sea el que los vaya como dictando, ¿no? Si les gusta el latín mucho, pues, adelante, ¿no? No, no van a encontrar la misma satisfacción al escuchar y al estudiar, este, a Paquito de Rivera que a, a Paul Desmond, ¿no? Entonces, esa sería como mi recomendación acerca de, de eso. Ok, muchas gracias. Y, digo, tengo más, más preguntas, igual, pero tampoco quiero así como consumir todo el tiempo para mí, y si alguien más, este, quiere, quiere ahora hacer alguna pregunta, pues, adelante, ¿no? Ya saben que la manera, porque como hay restricciones con la sesión de Zoom, pues, hay que subir la, la mano virtual, ¿sí? Quien, quien quiera continuar, simplemente hay que poner esa mano y ya se les irá dando la palabra. Y por otro lado, bueno, yo quisiera preguntarte, pues, al respecto de, de la escena, por ejemplo, hemos estado hablando en estos días de eso, ¿no? Ayer, hablábamos con, con Antonio Malacara, y la escena en general, como del jazz en México, a mí me gustaría que tú nos dieras, pues, tu punto de vista al respecto de uno como estudiante, por ejemplo, o un joven que de repente quiere, pues, adentrarse, y ir, irse dando a conocer, ¿cuál consideras tú que sería como el proceso, más, más, este, apropiado, ¿sí? Para, porque sabemos que, digo, no hay, no hay secretos, no hay, finalmente, digo, uno tiene que, obviamente hay que tocar, y si tocas bien, y si, si, si dominas instrumentos, pues, te van a empezar a, a llamar para, para tocar, sin embargo, pues, es bien importante para mí, este, conocer tu punto de vista y escucharlo de tu voz, ¿sí? Pues, eh, considero que, en el medio, bueno, en mi experiencia, cuando llegué a la Ciudad de México, a, pues, yo tenía tiempo, haciendo visitas esporádicas, a la ciudad, y, y, conociendo, pues, varios proyectos de, de jazz, ¿no? Que me gustaban, y de música original, antes estaba de moda, el mix-up, entonces, yo iba, cada que tenía unos, yo y mi hermano, íbamos, cada, cada que teníamos ahí, unos pesos ahorrados, y nos íbamos a, a, a la sección de, jazz nacional, ¿no? Íbamos y comprábamos los discos que podíamos, este, bueno, ahora los tiempos han cambiado, ya no existe mucho eso, pero, bueno, ahora está el internet, y las redes sociales, y todo, ¿no? Entonces, bueno, al estar buscando, música, y estar buscando, como, artistas y exponentes, de, de, de la música que nos gusten, a medida de la, de lo posible, considero que es bueno acercarse a ellos, ¿no? Que fue lo que me pasó un poco cuando llegué a, a la Ciudad de México, ¿no? Iba a tantos, conciertos como podía, a tantos jams como podía, este, y siempre, pues, respetuosamente, y, y, me acercaba a la gente, y siempre, llegué, y, pues, primero, primero, como que reconocer, la admiración que uno siente por la gente, ¿no? y, y si la gente está dispuesta, pues, se crea un canal de apertura, donde, pues, yo como saxofonista, voy a ver otro saxofonista que me gusta, este, y me, he estado de la, en las dos, en las dos, este, en las dos posiciones, ¿no? De, como de admirador, llegar y decirle, ¿qué onda? Me gusta mucho tu trabajo, y cuando saben, cuando, cuando alguien se da cuenta que realmente eres fan, pues, como que, se, 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 se crea un vínculo, ¿no? Me gusta mucho, una vez conocí a Lee Connicks, ¿no? a, 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 en Nueva York, tuve la oportunidad de verlo en vivo antes de, pues, ya se murió, pero antes de que se muriera, y fue así, fui yo solo, estaba hasta atrás, porque no pude pagar así el, el, como los asientos de hasta adelante, y en el descanso se fue como a tomar aire, le dije, oh, ¿qué onda Lee Connicks? Pues, en mi, en mi inglés escucho, ¿qué onda? este, soy muy admirador tuyo, este, ya bien viejito, ¿no? este, me gusta mucho, todos los discos que he escuchado, pues, tiene como, 90 discos de solista, y otros, uno de, 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 de Sideman, ¿no? Y le dije, estoy escuchando un disco tuyo, de, de, de tal año, ¿no? Y, como datos específicos, con, con tales músicos, y el señor, pues, ah, ok, muchas gracias, ¿no? Y entonces, es como, como que inmediatamente, en ese caso, pues, fue así, muy, muy, muy rápido, ¿no? Pero, mi experiencia en el DF fue de que, pues, iba con, no sé, con Federico Huls, ¿no? Un saxofonista que vive allá, y que me gusta un montón, y, a un concierto, a una clase, a otro concierto, entonces, después de un rato, ya te ubican, ¿no? Ya saben que, que estás al pendiente de su trabajo, ¿no? Y también he estado de la otra parte, ¿no? O sea, ahora que ya tengo algunos años tocando, y que tengo algunos discos, míos, como, como que he grabado en proyectos de la banda, pues, llega de repente alguien de, de, no sé, de Chiapas, ¿no? Voy a Chiapas a, a tocar, y de repente se acerca un, un morrito, ¿no? ¿Y qué onda? Este, oye, pues, me gusta mucho tu trabajo, este, me gusta mucho lo que hiciste en tal disco, ¿no? O escuché un concierto en YouTube, y tal, y a mí me parece como, pues, muy, muy halagador, ¿no? Que haya alguien que se interesa en tu trabajo, y más cuando, cuando comparten el gusto de, de tocar el mismo instrumento, o de la música, ¿no? Entonces, años después, me entero que, que esta persona, pues, está tocando cada vez más, ¿no? Y que ya está tocando con tal y con tal. Entonces, obviamente, si se acercan a mí, o si yo me acerco a las otras personas, pues, ya, ya hay esa referencia de que ya, ya nos ubicamos, ¿no? Y en el DF, cuando empecé, pues, justamente estos, estas personas que seguían los saxofonistas, me empezaron poco a poco a mandar de suplente, ¿no? A, a los trabajos, ¿no? suplencias de, pues, sí, de toquines. Y entonces, fue así como empecé a, a abrirme camino, y, a darme a conocer un poco, ¿no? Entonces, eso, eso considero muy importante, ¿no? acercarse a las personas que, pues, que nos gustan, a las personas que admiramos, como para, con fines educativos y con fines también profesionales, ¿no? Claro, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y yo creo que, es una de las cosas más complicadas a veces de entender para, cuando somos jóvenes, ¿no? el hecho de, el hecho de, pues, de estarnos vinculando con, con otros músicos, con los que admiramos, ¿sí? O con nuestros, nuestros contemporáneos y colegas, y que te conozcan, y sobre todo, creo que, algo que yo siempre trato de decir, es la actitud es lo máximo, porque muchas veces, puedes ser como un gran solista, un gran músico, pero si actitudes, si tu actitud es muy pesada, pues, al final nadie va a querer trabajar contigo, ¿no? Y, y creo que eso es algo característico de ti, que, aparte de todo, pues, eres increíble persona, buenísima onda, súper, súper accesible, ¿no? Y creo que es una fórmula que, que nunca falla, ¿no? Eh, yo te vi hace años, recuerdo un proyecto, creo que es cuando recién te fuiste a México, con Vico Díaz y Tom Kessler, si no me acuerdo, ¿no? Si mal no recuerdo, era, era uno de los proyectos que estabas tocando, cuando recién te fuiste a México, ¿no? Pues, resulta que ellos son de acá, de Guadalajara también, entonces, ellos realmente fueron como, con las personas, primeras personas que, pues, como primeros músicos, como de jazz, que empezó a convivir más profundamente, ¿no? Yo estaba en la prepa, y a veces, a veces no iba a la prepa, y me iba con ellos a su casa, a tocar, y a, pues, me enseñaron muchas cosas, ¿no? Los dos, entonces, justamente se fueron al DF, y yo cuando terminé la prepa, pues, me fui, me fui para allá, y con ellos, pues, eran como mis hermanos mayores, ¿no? Siempre, y son a la fecha, ¿no? Como que, a pesar de que todos andamos en, bueno, todos viven en Berlín, Vico andan en el DF, pero, pues, ellos son como mis grandes tutores, ¿no? de la música, y sí, lo que comentabas de la actitud es algo muy importante, al final creo que, pues, al final creo que somos muy afortunados de poder estar haciendo música, ¿no? hay algo, hay algo muy mágico, y muy, pues, místico, en, 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 en la música, y, y hay tantas cosas en el mundo que, pues, que no son tan gratas, y que, nos tocan, o sea, hay más en un país como este, donde estamos al pendiente siempre de los, de las noticias, honestas que hay, hay mucho, pues, sí, mucha desigualdad, mucha violencia, y al final creo que, pues, poder estar, poder estando, como, dedicados al, al, al sonido, y, y a la relación que existe entre nosotros como seres humanos por medio de la música, creo que es una gran, pues, una gran bendición, una gran, este, un gran privilegio, ¿no? Entonces, pues, con eso en mente, pues, es como, con lo que, trato de dirigirme siempre, ¿no? Porque, el tiempo que, se me concede estar por aquí, por esta tierra, pues, pues, quiero pasarlo, bien, haciendo, tratando de hacer música, aunque a veces no me vaya tan bien, aunque a veces no haya, y ahorita en la pandemia y todo, a veces no hay trabajo o algo así, pero, de todos modos, pues, siempre, pues, no me ha faltado, ¿no? No me ha faltado, esa, esa, te digo, esa, como, el estar tocando, ¿no? O sea, si no hay, aparte, es muy importante saber que la música, pues, es muy noble, ¿no? O sea, puedes, he tenido épocas muy gloriosas de estar, pues, tocando en festivales, aquí, salir del país, estar como, como, laboralmente muy activo, pero sé que también en el momento en que, en momentos como, como, como estos, así, momentos pandémicos, pues, yo me salgo a tocar a la calle, y, y voy a salir, ¿no? O sea, es como que, como que, de alguna manera u otra, siempre, será una gran, este, pues, sí, una gran dicha, ¿no? Poder estar tocando, dedicando la vida, pues, a la música. Ok, pues, muchas gracias. Tiene, Cristian Martínez, una pregunta, si me pueden hacer el favor de abrir su micrófono. Sí, buenas tardes, este, muchas gracias por, por la, por la masterclass. Tengo una pregunta con respecto al estudio de las, de las tonalidades en, en el instrumento. Me refiero, por ejemplo, si yo estoy estudiando una forma blues, ¿tú qué me recomendarías para el hecho de la memorización? Por ejemplo, pues, sabemos que hay que estudiarla en los doce tonos, ¿no? Pero, a mí, a veces me sucede que la quiero estudiar, bueno, los doce tonos, este, todos los días, pero, como que no logro avanzar o no logro terminar de concretar. Y, he intentado también como estudiar una, una tonalidad por semana, una tonalidad, este, cada quince días. Y, pues, como que sí logro concretar una tonalidad, pero luego estudio la otra y, de repente, la primera se, se me ha como, pues, cuatro rapeado un poco. ¿Qué recomiendas o cómo es tu forma de estudiar, digamos, ese tipo de estructuras en todos los tonos? Sí, a mí también, yo también soy cliente de, de, de eso que dices. Creo que, creo que, es bueno, o sea, son buenas las dos cosas, ¿no? Como tratar de estudiar, algo en todo, un día, todos los tonos, o como ir agarrando un tono por día, ¿no? Cuando agarras un tono por día, si, por ejemplo, estás estudiando blues, y estás estudiando un tono por día, conviene no empezar en do, no empezar en fa, y no empezar en sol, no empezar en si bemol, empezar en los difíciles, ¿no? que siempre, pues empezamos en do, en fa, en sol, en si bemol, y ya cuando vamos llegando a re bemol, a sol bemol, a si, pues ya, ya se nos hizo noche, y ya nos, ya tenemos que ir a dormir, ¿no? Entonces, recomiendo empezar con lo difícil, para que, para que, podamos aprovechar el tiempo. Yo tengo, mira, aquí tengo un cuadernito, ahí, voy a ver si se ve, bueno, no es que está muy, a ver si se ve, tengo las tonalidades, así como, como en escalerita, y voy poniendo un clip, por día, como un clip aquí, y luego, al siguiente día, así, como que lo voy bajando, ¿no? Voy bajando mi clip, en mi tabla de tonalidades, como para no olvidar, en qué tonalidad iba, ¿no? Luego, luego se me olvida, y otra vez empiezo en do, y me vuelvo, un maestro de do, y, 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 no, no veo ninguna otra cosa. Y en el dado caso, de estudiar a veces, también, este, como, todas las tonalidades, recomiendo, recomiendo estudiar, este, cosas sencillas, o sea, no voy a estudiar así, los, 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 más difíciles, que me sé, porque, no voy a trabar mucho, ¿no? Voy a estudiar cosas sencillas, como, como la progresión, como, las tónicas de la progresión, nada más, que sea mi meta esa, ¿no? Las tónicas de la progresión de blues, en todos los tonos, que va a ser muy fácil, y si tuve éxito, y si tuve éxito, la tónica más la tercera, en todos los tonos, y si tuve éxito, pues, la tónica más la tercera, más la séptima, en todos los, en todos los tonos, ¿no? como empezar por cosas sencillas, que, que podamos realmente avanzar, ¿no? ¿No? Porque luego, no sé, estudiamos, este, patrones pentatónicos, con los, con sustitutos, ¿no? que es bien difícil en do, ahora, pasarlo a otro tono, va a ser muy difícil, y nos vamos a tardar, y nos vamos a frustrar mucho, ¿no? Entonces, recomiendo equilibrio, entre, entre esas dos, maneras, ¿no? O sea, estudiar, como, por tonalidades, pero estudiando, las tonalidades difíciles, y estudiando todas las tonalidades, en un día, pero cosas sencillas, para poder ir, avanzando, ¿no? Sí, gracias, gracias, me parece bien, la, el consejo, creo que es lo, lo mejor, tratar de atacar, pues, lo que no sale, ¿no? Porque justamente, lo que tú dices, a veces empezamos siempre en do, en, pues, en fa, en sol, entonces, nos sentimos como, muy seguros de eso, pero llegamos a re bemol, y ya entra la, la frustración, pero sí, muchas gracias, por la, por el apoyo. Muchas gracias, y, yo quiero hacer otra pregunta, porque, pues, en jazz, sobre todo, bueno, en general, en música popular, pero en jazz, siempre se caracteriza mucho el trabajo, o se divide, como en trabajar como frontman, o como sideman, ¿sí? Y luego es común que uno como músico, se especialice más como en una, o en otra, ¿no? Y en tu caso, bueno, yo he visto que, has desarrollado mucho tu carrera, tanto como frontman, o solista, así como sideman, ¿no? Trabajando, por ejemplo, mucho en secciones de, de big band, o de otro tipo de ensambles, este, con secciones de metales, y demás, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber, cómo es que tú, como disocias las dos cosas, ¿sí? O cómo te preparas para trabajar en una, y en otra, porque finalmente el perfil que se requiere, es bien distinto, y hay que cambiarse como un switch, ¿no? O sea, es bien diferente ser líder o solista, a ser, este, parte como de un ensamble, ¿sí? Sí, sí, sí cambia la cosa, este, pero, supongo que son cosas que te tienen que gustar, ¿no? Este, hay gente que le gusta ser intérprete, o sea, ser intérprete es nada más de la música de otros, ¿no? Entonces, hay músicos muy buenos, músicas muy buenas que, hay, este, tienen toda la vida, los encuentras en todos los discos de otra gente, ¿no? Pero no tienen ni un disco propio, ¿no? Y están bien así, ¿no? Hay gente que le gusta eso, ¿no? Que, 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 que están, han dedicado su vida a hacer sonar la música de otras personas. En mi caso, a mí también, me gusta eso mucho, ¿no? es, de hecho, yo creo que es, la experiencia más nutritiva que he tenido viviendo en la Ciudad de México, en algún momento me empezaron a llamar para, pues, por, por, por estar dispuesto, por estar dispuesto a ensayar, a aprenderme la música de las personas, a, a, a prestarme como experimento, ¿no? No, oye, pues, es que tengo unas rodillas ahí que quiero ver cómo suenan. Ah, perfecto, vamos a juntarnos a darle, ¿no? Y, pues, con toda, con toda, este, con toda la actitud, me lanzo al ensayo, me clavo como si fuera, a veces es nada más así, por sonar la música de un amigo, ¿no? Ni siquiera vamos a tocar, ni siquiera vamos a grabar, ni siquiera nada, pero, si es, si considero interesante la música, pues, me lanzo como si me fueran a pagar mucho dinero, como si fuéramos a girar por todo el mundo, y, y, y voy y lo hago, ¿no? Este, me comprometo a estudiar la música, a hacer mis anotaciones, a aprenderme la música, y a dar mis sugerencias, si son bienvenidas, para, 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 hacer la música de mi amigo, de mi amiga, pues, que, que, que florezca, ¿no? Y al mismo que, bueno, como eso me gusta mucho, pues, lo he hecho, pero al mismo tiempo también me gusta, pues, componer, ¿no? Y, y, componer y, y, y de la misma manera, pues, tengo, mis amigas, mis amigos, mi flotilla, con la que tengo la confianza de convocar a un ensayo, ¿no? Decir, ah, tengo, tengo unas ideas aquí, ¿qué onda? ¿Quieren venir a la casa? Este, les invito, pues, la comida, les invito unas chelas, o unos refrescos, o algo, para que vengan a mi casa, y, y presten su talento, sus conocimientos para, para empezar a sonar mi música, ¿no? Entonces, creo que, creo que si te gusta, o sea, como que, a mí en mi caso me gustan, me gustan estas dos cosas, ¿no? Me gusta convocar y ser convocado, ¿no? Entonces, pues, si, si a la gente le gusta eso, pues, pues, adelante, ¿no? pero también si les gusta, nada más, sonar la música de las otras personas, pues, están en todo su derecho. Si les gusta nada más ser líderes, ahí sí recomendaría que también les gusten, les guste, o vean la manera de tocar la música de otras personas, porque, abre tu, pues, abre tu mundo, ¿no? Abre, abre tu concepción de las cosas, a veces, uno, haciendo su música, o convocando sus grupos, pues, tiene, adquiere cierta experiencia, pero, cuando eres, cuando eres una parte de algo, nada más, pues, no te toca hacer, tomar decisiones, no te toca, este, opinar, nada, ¿no? O sea, eres como una pieza del, del, del rompecabezas que sirve para un propósito más grande que tu propia concepción de las cosas, ¿no? Eso, pues, tú estás tocando tu parte, pero, pues, adentro, estás escuchando lo de, lo de los demás, ¿no? Y en el caso de los ensambles, como las beat bands, pues, también fue una gran, ha sido una gran, este, como una gran área de aprendizaje para mí, ¿no? Poder tocar, o sea, casi siempre soy el cuarto saxofón, ¿no? El, el segundo tenor, entonces, es una voz muy extraña, ¿no? Muy extraña, no parece, no suena a nada, ¿no? Pero, la estudio en mi casa y suena sin sentido, ¿no? Pero, pues, ya escuchando en balance en la pirámide de sonido con todos los instrumentos, pues, tiene todo el sentido, ¿no? y eso me ha ayudado como a saber hacer dinámica, o sea, como saber cuál es la voz principal, identificarla, este, saber cuál es mi voz, y cuál es su función con respecto a la melodía, si soy melodía, o si soy acompañamiento, o si soy base armónica, o si soy, este, interacción rítmica, o algo, es como, como muy, muy enriquecedora la experiencia de la Big Bang también. Claro, y qué importante lo que comentas, ¿no? Yo creo que, como digo, yo hablo siempre de mi experiencia, ¿no? pero, pues, creo que también hay como puntos en común, cuando uno va comenzando, o de repente estás estudiando, yo creo que una de las cosas más complejas para uno como ser humano, es liberarse, pues, del ego, ¿no? Y en tu caso, yo creo que lo que predomina es el amor por la música, ¿no? Dejar de pensar como en uno mismo nada más, y pensar que tu trabajo es un trabajo en comunidad, si no nada más, no todo tiene que girar en torno a ti, ¿no? Y lo curioso es que, si lo sabes hacer bien eso, pues, al final todo el mundo va a querer tocar contigo, y todo el mundo te va a llamar, ¿no? Y, yo esto lo digo porque creo que como estudiante, es una de las cosas más difíciles, como de, de entender, ¿sí? Como liberarse de, como de esa necesidad de, pues, de que nos digan que hacemos todo bien, ¿no? Y más bien al contrario, estar preocupados siempre en cómo podemos mejorar, ¿sí? En cómo puedo hacer que el trabajo del otro sea mejor, ¿no? Y no estar pensando nada más en mí, sino en que lo que yo hago como músico, pues, le va a aportar a los demás como comunidad, ¿no? Y yo creo que eso es lo que a ti, pues, te ha llevado tan lejos, ¿no? Me da mucho gusto que nos lo compartas, porque muchas veces en el proceso de, de estudiar y estar haciendo una carrera, pensamos en mil cosas menos en eso. ¿No? Sí, pues, la verdad es que, o sea, creo que la música, pues, ya existe, ¿no? O sea, ya existe, ya está, ya está casi todo, todo, grabado, o sea, yo siento que, por ejemplo, no, o sea, no, no voy a poder hacer nunca algo tan, tan innovador o tan, este, prominente como para decir, ah, no, pues, Diego Franco cambió el rumbo de la música, o sea, creo que eso no existe, ¿no? O sea, creo que nada más queda más que, pues, meterse a ese río, de, a esa corriente de, de, de cosas que ya existen y que ya pasaron, ¿no? O sea, o sea, o sea, ya desde que existe Bach, ya, ya fue, ¿no? Ya no, ya no puedes hacer nada al respecto, o sea, ya, nada más con una persona de un estilo, es como, pues, puedo dedicar mi vida a ser un especialista en Bach, ¿no? y no me la voy a acabar, y nunca voy a lograr, este, interpretar Bach como, pues, como, no sé, ¿cómo se llama este pianista? Gould. Glenn Gould. O sea, no, o sea, no, nunca lo voy a hacer, ¿no? O sea, puedo dedicar toda mi vida, o, o, o al Dixielad, ¿no? O sea, es, es algo que si te clavas con algo, pues, con mucha suerte, y con mucha dedicación, vas a poder a, empaparte un poquito de la grandeza que ya existe, ¿no? O sea, siento que, siento que en ese sentido, pues, tienes razón, así como que, pues, como que hay que tener humildad para, para, para saber que, lo que sea que nos alcance a tocar, y los, como las, herramientas que alcancemos a tener, pues, van a ser de, de gran ayuda para nosotros, ¿no? O sea, si yo puedo tocar, si me puedo aprender mañana una canción nueva, pues, qué chido, ¿no? O sea, es como que, una gran fortuna para mí, ¿no? Tocar este, un estilo nuevo, o tocar con tal persona, es como, pues sí, estamos a, estamos al servicio de la música, Gracias. 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 Gracias.